100 palabras. Son muy complejos los municipios de Chicomucelo, Panteló y Capitán Luis Ángel Vidal por los índices de violencia. Si en un momento dado el Instituto Nacional Electoral no logra ingresar en este proceso electoral local extraordinario para la capacitación de funcionarios de casilla, estaríamos hablando de dos o tres días como máximo antes de la fecha de la jornada electoral para saber si habrá o no elecciones. Algo que puede ser viable que el proceso se pueda suspender en beneficio de todos.